Para culminar con esta clase sobre las primeras vanguardias del siglo XX, haremos una mención especial a la arquitectura. En esta cuarta parte conoceremos algunos movimientos y escuelas que se destacaron en la década del XX y el XX, y estos son el Art Deco, la Bauhaus, el racionalismo y el organicismo. El Art Deco es un estilo de diseño arquitectónico, industrial y gráfico que comenzó a gestarse hacia la década de 1910 y alcanzó su máximo esplendor en el periodo de entreguerras, especialmente entre 1925 y 1935. El Art Deco nació en Francia y en poco tiempo se extendió por Europa y América, principalmente en Estados Unidos. Es el estilo que identificamos con los años locos, el Foxtrot, el Charleston, el Jazz, el Crack del XXIX y el New Deal. Cobró relevancia y popularidad durante la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas, celebrada en París en 1925 y que tenía como finalidad mostrar los adelantos industriales y las artes decorativas del momento. Es así como el Art Deco se destacó por su estilo vanguardista y elegante, considerada por muchos como el último movimiento decorativista del siglo XX. Se caracterizó por ser una estética clásica, simétrica y rectilínea, que se aplicó a diferentes disciplinas, principalmente en arquitectura, pero también encontramos Art Deco en diseño que incluye carteles, tipografía, artes aplicadas, decoración y moda, en pintura, en escultura y en cine. El estilo Art Deco fue influido por el geometrismo de las vanguardias históricas, así como por el Art Nouveau y la Escuela de la Bauhaus. Sin embargo, también fue sensible a los descubrimientos arqueológicos egipcios y mesopotámicos. La característica formal más importante del Art Deco en arquitectura es la predominancia de elementos geométricos. El Art Deco hace de la geometría el elemento decorativo fundamental. Este decorativismo no cumple un rol estructural, sino superficial. El empleo de la línea recta fue un elemento primordial, promoviendo una gran cantidad de combinaciones lineales y el uso del zigzag. También están presentes las figuras geométricas del hexágono y el octágono, y ocasionalmente del cubo. En el Art Deco, la arquitectura se caracterizó por ser refinada, elegante y sensual, en consonancia con el espíritu de la época. Que pretendía el avance hacia la modernización técnica y el progreso. La iluminación eléctrica también jugó un papel fundamental como recurso estético, usándose principalmente el argón y el neón. El ejemplo clásico de arquitectura Art Deco es el edificio Chrysler de Nueva York, construido en 1939 y que cuenta con 319 metros de altura y 77 pisos. Diseñado por el arquitecto William Van Halen, fue un encargo de Walter Percy Chrysler, dueño de la empresa de automóviles Chrysler, que buscaba un edificio único. Lo más sorprendente son los siete pisos que forman la cúpula, de arcos escalonados con ventanas triangulares enmarcadas en acero brillante, níquel y cromo. La Bauhaus fue una escuela de arquitectura y diseño que se fundó en el año 1919 en la ciudad alemana de Weimar, por el arquitecto Walter Gropius. Traducida literalmente como la casa de la construcción, la Bauhaus fue una escuela innovadora que demostró que las artes no podían desvincularse entre ellas y que las diferencias entre artesanía, industria y creatividad no se podían entender. Esta escuela tuvo varias sedes, en Weimar en el año 1919, en Dessau en 1925 y en Berlín en 1932. Aquí se daban cita diseñadores, arquitectos, pintores e incluso profesionales de las artes escénicas, que predicaban un cambio en la arquitectura y en el sistema educativo de su siglo. En esta institución, la educación era el motor por el que la sociedad podía cambiar, siguiendo así las creencias socialistas de su fundador. La Bauhaus se convirtió en una institución ejemplar en todas sus manifestaciones, desde el modo en que estaba mueblada, elegante y sobrio, hasta la forma en que se impartía la enseñanza, según el principio de asociar lo máximo posible el arte a la industria y la vida cotidiana. Este principio no era nuevo y derivaba de las iniciativas que ya durante el siglo XIX se habían producido en Inglaterra y otros países, pero sí era nueva la capacidad organizativa con que Gropius lo aplicó, profundizando en él y haciendo de la Bauhaus un elemento vital de la cultura europea de aquel periodo. Pero además hay que señalar que los profesores que impartieron sus clases en la Bauhaus fueron artistas muy conocidos que en gran medida contribuyeron a configurar toda una nueva estética de lo funcional. Basta nombrar a Kandinsky, Paul Klee, Laszlo Moholy-Nagy y Joseph Albers para comprender el gran alcance que tuvieron sus enseñanzas. Sabemos que los ideales políticos-socialistas y la adhesión al comunismo hicieron que la escuela se politizase y que algunos profesores tuviesen que abandonar la educación en este edificio por diferencias ideológicas entre ellos. Sin embargo, el mayor golpe para esta institución fue su cierre definitivo por el régimen nazi. Como consecuencia, muchos de estos artistas y arquitectos se exiliaron en Estados Unidos. Sin duda, la escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes de la nueva arquitectura moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana. En los albores del siglo XX, la arquitectura estaba comenzando a cambiar a la par que la sociedad de su época. Arquitectura y tecnología irán de la mano. Se utilizarán piezas prefabricadas como el hormigón armado, el cemento y el acero, y su estandarización hará más fáciles las técnicas constructivas. También se observará una diferenciación clara en los propósitos de la arquitectura. Si en el siglo XIX su función había sido la de representar determinadas ideas mediante los estilos del pasado, en el siglo XX la función de la arquitectura será la de servir a la población. Así, por ejemplo, la arquitectura servirá para regenerar la ciudad y hacerla más funcional. Cierto es que ya existían una serie de precedentes que habían sido los primeros pasos para la renovación de la arquitectura. Véanse, por ejemplo, la arquitectura de los nuevos materiales que aportará la experimentación previa en el uso de esqueletos metálicos y la Escuela de Chicago, que contribuirá con la desornamentación de la arquitectura, siendo el precedente de los rascacielos que se desarrollarán en Estados Unidos. Así es como nace el funcionalismo, una tendencia arquitectónica que tiene como base la importancia de la función en un edificio. La forma sigue a la función, es su lema. Es decir, que es la función la que otorga el sentido espacial de la arquitectura y la que le da su forma. Las teorías funcionalistas toman como principio básico la estricta adaptación de la forma a la finalidad, aunque esta finalidad puede ser utilitaria o simbólica. El funcionalismo arquitectónico surge y se desarrolla entre 1920 y 1930 y responde a las nuevas necesidades de la sociedad, buscando un propósito útil además de lo bello. Los arquitectos funcionalistas consideran incluso que los ornamentos no desempeñan ninguna función, por lo que nos vamos a encontrar con arquitecturas despojadas de decoración. El funcionalismo busca ante todo la comodidad y la salubridad en sus edificios. El precedente teórico lo encabezará el arquitecto Adolf Luz, que en el año 1908 escribió el artículo titulado Ornamento y delito, en el que expresaba la insignificancia del ornamento, que intentaba aparentar riqueza, pero que nada tenía que envidiar al simplificado. Así sabemos que la arquitectura simplificará su decorativismo buscando la funcionalidad con espacios traslúcidos, muros desnudos y materiales a la vista. Esto se va a ver reflejado principalmente en el racionalismo, un movimiento arquitectónico de posguerra que nació para pensar únicamente en el funcionalismo y en la construcción masiva de viviendas para la clase obrera. Conocido también como movimiento moderno o estilo internacional, el racionalismo se desarrolló por toda Europa, Estados Unidos y numerosos países del resto del mundo entre 1925 y 1965. Considerado el movimiento arquitectónico más importante que ha dado el siglo XX, el racionalismo impregna todo el entorno de las ciudades actuales. En el racionalismo, los elementos decorativos desaparecen en favor de la forma recta y desnuda. Hay una preocupación sobre la proporción, la simplicidad y la asimetría. En cuanto a los materiales, los racionalistas preferían los industriales, especialmente el concreto, ya que es un material barato, fácil de adaptar, no es corrosivo, permite la prefabricación en serie y puede combinarse con otros materiales como el vidrio, el acero o el ladrillo. Por último, en el racionalismo, encontramos influencias del cubismo, la Bauhaus, el neoplasticismo y la arquitectura industrial. Los arquitectos más representativos de este movimiento fueron Le Corbusier y Van der Rohe. Le Corbusier fue uno de los arquitectos teóricos más influyentes del siglo XX y considerado uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna. Él teorizó sobre la arquitectura del siglo XX, publicando una compilación de sus artículos en la revista El Espíritu Nuevo, a la que titulará Hacia una nueva arquitectura. En este escrito, dará a conocer su consideración de la vivienda como una máquina para habitar. Le Corbusier planteó que el edificio ideal debe cumplir con cinco puntos de la nueva arquitectura. La planta baja elevada sobre pilotes o pilares, para que el espacio inferior fuese útil como aparcamiento o como jardín. La planta libre, a partir de la estructura independiente. La fachada libre, en donde la estructura se retira de la línea del frente para permitirle mayor libertad compositiva. La ventana alargada, mejorando la relación con el exterior y permitiendo una mejor iluminación de los espacios interiores. Y la terraza jardín, convirtiendo el espacio sobre la vivienda en un ámbito aprovechable para el esparcimiento. Ludwin Mies van der Rohe fue otro arquitecto y diseñador industrial germano-estadounidense que junto a Le Corbusier es ampliamente reconocido como uno de los pioneros de la arquitectura moderna. Se inició trabajando con Walter Gropius en el estudio de arquitectura de Peter Behrens. Siendo su máxima, menos es más. En los años 30 dirigió la Bauhaus de Dessau, aunque el ascenso del nazismo frustraría para siempre este proyecto clave de la modernidad. La arquitectura de Van der Rohe se caracteriza por la sencillez de los elementos estructurales, por la composición geométrica y por la ausencia total de elementos ornamentales. El interés por los materiales como elemento expresivo define su obra. Emplea la piedra, el mármol, el acero, el vidrio en su más absoluta pureza y trabaja con el hormigón en todas sus posibilidades, como elemento estructural y como material de acabado exterior. Además, persiguió una arquitectura con estructuras mínimas destinada a crear espacios abiertos que fluyen sin obstáculos. Dejó como legado unos nuevos cánones arquitectónicos que expresan el espíritu de la era moderna. El organicismo arquitectónico o arquitectura orgánica es una filosofía de la arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e integrarse al sitio, los edificios, los mobiliarios y los alrededores para que se conviertan en parte de una composición unificada y correlacionada. Se desarrolla principalmente en Estados Unidos entre 1930 y 1950 y puede considerarse una reacción al racionalismo europeo. El movimiento acepta muchas de las premisas del racionalismo como son la planta libre, el predominio de lo útil sobre lo ornamental, la incorporación a la arquitectura de los adelantos de la era industrial, pero procura evitar algunos de los errores en que cae el racionalismo y aportar nuevos valores a la arquitectura. En primer lugar, rechaza la aglomeración urbana, es decir, que busca alejarse de la vida en las ciudades y contactarse más con la naturaleza. En segundo lugar, hay una integración del edificio y la naturaleza, por influencia de la filosofía japonesa Zen. Y en tercer lugar, el uso de materiales tradicionales como lo son la madera y el ladrillo. Su mejor representante será el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. Su arquitectura se caracteriza por huir del formalismo frío para buscar lo poético, inspirándose en la naturaleza. La arquitectura de Wright rechaza la simetría estática y prefiere las irregularidades dinámicas de la naturaleza. Juega con los elementos geométricos rectangulares en las composiciones de planos verticales y horizontales de sus viviendas, pero a la vez es capaz de experimentar con los círculos y espirales como en la teatral fachada y escalinata ascendente del Museo Guggenheim de Nueva York. La naturaleza, la topografía y la arquitectura debían integrarse armónicamente. Deseaba que sus edificios formaran parte de la naturaleza y estudiaba topográficamente el terreno y hacía un estudio geológico y botánico de la zona. Elegía si podía emplazamientos cercanos a bosques, formaciones rocosas o incluso sobre cascadas como en el caso de Falling Water. Los materiales deben ser naturales. Utiliza la arcilla, la madera y la piedra en su revestimiento, adecuando el color del edificio y el entorno en el que se integra y armonizando entre todos los materiales empleados, pero también utilizará los nuevos materiales de la revolución industrial para sus estructuras y sobre todo el cemento para crear motivos decorativos inspirados en la naturaleza o en las sociedades antiguas que recuerdan a las culturas mayas y aztecas. De esta manera hemos llegado al final de este recorrido por las primeras vanguardias del siglo XX. En la clase que viene veremos los movimientos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, conocidos como Segundas Vanguardias del siglo XX. Hasta la próxima.